Bien, y la pandemia no da tregua y el nivel de contagios ha bordeado los 8.000 en los últimos días. Esta situación tiene la red de hospitales y clínicas privadas a tope, superando el 90% de ocupación en algunas regiones y con tiempos de espera de hasta 60 horas para una cama UCI. Vamos a tomar contacto con Dani Linares para hablar sobre este tema. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buen día. Claro, una situación difícil la que presenta la pandemia, sobre todo la red resistencial, con una gran cantidad de casos en las últimas jornadas. Vamos a hablar de este panorama junto al doctor Rodrigo Rojas, que nos acompaña esta mañana, jefe del Departamento de Urgencias de la Clínica Alemana. Doctor, bueno, una situación, decía yo, bien difícil, ¿no? Por esta cantidad de casos diarios que un porcentaje de ellos van a requerir una cama, ¿no? Sí, hemos tenido un aumento constante del número de casos COVID nuevos, que seguimos diagnosticando en las últimas semanas. La última semana no fue una excepción y sigue habiendo un gran número de nuevos casos. Y hemos estado recibiendo de forma constante durante las 20 semanas pacientes que requieren hospitalización. En este momento tenemos 16 esperando camas que están desde hace tres días, el que lleva más tiempo esperando camas. Esa espera se extiende, no solamente un par de horas, sino que puede llegar a días, ¿no? Para poder acceder a una cama entenamente intensiva. Correcto, son días de espera por camas. Y no solo por camas de cuidados intensivos, también por camas básicas. La dificultad ya finalmente está llegando a un límite, quizás, porque en un momento se empezaron a ampliar los hospitales con una gran cantidad de camas, pero llega un minuto que esa ampliación ya no da por el recurso humano también, ¿no? Sí, las limitantes van por ese lado, por el recurso humano. Hay un alto número de licencias también en todos los centros privados y públicos. La otra limitante es la limitante técnica. Y también la limitante estructural, en la cual el crecimiento de las áreas que requieren para el cuidado crítico tiene un límite en cuanto a los recursos que se necesitan. Redes de oxígeno, sistemas eléctricos, sistemas de aspiración. Hay una serie de requerimientos para que una evitación pueda otorgar cuidados críticos. Doctor Rosas, este momento de 7.000, 8.000 casos, que ya es persistente en las últimas jornadas, por lo menos en los últimos 5 o 7 días, ya al menos si esto se sigue manteniendo en esta tendencia, llega un punto de que no resiste, digamos, la cantidad de atenciones y prestaciones que pueda tener la red de salud. Sí, yo creo que ya estamos en ese punto. Ya estamos en el punto en el cual el sistema no tiene por dónde crecer, que el número de pacientes que están llegando que requieren de cuidados críticos, no solo los pacientes que son COVID. Hay que recordar que también hay un gran aumento de toda la patología no COVID que tiene tanto la patología COVID llena y la patología no COVID también llena. Entonces, en realidad lo que necesitamos es la ayuda de la población para tener menos pacientes graves, lo cual implica no exponerse a ningún tipo de cosa. Si tengo un accidente en moto, no voy a tener cama. Si tengo una enfermedad coronaria, no voy a tener cama. Cualquier tipo de accidente tampoco tiene cama hoy en día. Todo el sistema sanitario está copado tanto para lo que es COVID y no COVID. Por lo tanto, el llamado a la población es no exponerse a ningún tipo de riesgos que puedan resultar con alguna enfermedad que requiera de cuidados graves o no graves, porque está todo el sistema sanitario de la región metropolitana absolutamente copado. Estadísticas que hablaban de una disponibilidad de camas en la región de cerca de 30 camas disponibles en el fin de semana, una cifra muy menor versus la cantidad de población que hay en la región, ¿no? Correcto. El número de camas teórico que se informa a través de la red asistencial es muy limitado, pero no hay que olvidar qué es lo que ocurre en los servicios de urgencia. Acá tenemos 16 hospitalizados, pero hay servicios de urgencias como el Soto de Río, el Barros Luco, que tienen 70, 80, 100 hospitalizados, que requieren de camas críticas. Y esas 30 camas evidentemente no alcanzan. Esas camas que se reportan probablemente son las camas de rotación, que están un rato desocupadas mientras sale un paciente y entra otro, pero son camas que difícilmente vamos a llegar a cero, digamos, porque siempre hay camas que se están desocupando porque el paciente mejora, el paciente fallece y en el rato que está subiendo otro paciente se reportará una cama libre. Pero hace ya semanas que los servicios de urgencia están amaneciendo y están constantemente con pacientes intubados, en ventilación no invasiva, ya sea COVID o no COVID. Cuando hablamos de esas camas disponibles, es más que nada una foto del momento, pero que no es necesariamente una disponibilidad real de esas camas, ¿no? Correcto. Es la foto del momento, ya que cuando se realiza el cuestionario, o más bien la encuesta a nivel nacional, uno reporta lo que tiene en ese minuto. Pero no hay que olvidarse de la rotación diaria que hay de camas que puede ser muy alta. Doctor, respecto a esta posibilidad, decía usted, de cooperación de la población, de no exponerse, ¿es recomendable o ideal quizás ya reducir los niveles de posibilidad de enfermarse en la casa, reducir la movilidad al máximo, volver a esa situación quizás de confinamiento mucho más estricto que en un momento hubo a raíz de la pandemia? La experiencia que hemos tenido en todos los otros periodos de confinamiento es que la patología en forma general disminuye. Disminuye el contagio de lo que es COVID, pero también disminuye mucho todo lo que es el otro tipo de patología. Todo lo que son los accidentes, por ejemplo, que consumen un recurso importante de lo que es la salud, disminuye en forma importante. Eso nos ayudaría sin duda. No es un momento para hablar de mayor libertad, ¿no? De movimiento, de hacer otro tipo de actividades. En rigor, la movilidad no nos afecta tanto. La movilidad, si está bien llevada, respetando los aforos, respetando el uso de mascarilla, no debería aumentar en forma importante lo que es la transmisión del COVID. Pero las reuniones sociales, el comer juntos, el sacarse la mascarilla, el juntarnos con más personas es lo que nos lleva a esto. Si yo salgo a correr solo con mi mascarilla puesta, no me expongo y no expongo al resto. Pero si salgo con un grupo de amigos y me voy a un pub y me quedo hasta las 10 de la noche compartiendo, ese es el riesgo y ese es el lugar donde la gente se está contagiando. Doctor Rosas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con un panorama difícil, ¿no? Ustedes escuchaban ahí el detalle de lo que significa la disponibilidad de camas y los tiempos de espera que incluso superan solamente las 24 horas. Pueden extenderse aún más para poder requerir una cama, no solamente crítica, sino una cama básica en la red de salud. Sí, hasta tres días lo decía el doctor Rosas, una situación que por supuesto nos preocupa, llamado a tener mucho cuidado con las reuniones sociales. Y el ministro Enrique París lo adelantaba ayer en Estado Nacional, hoy día la positividad llegaría a un 8%, atentos a un nuevo balance y las medidas que se determinan. Dani, muchas gracias a ti y al doctor Rosas por la entrevista. Nos vemos, buen día. Buen día.